Naruto se ha reencontrado de nuevo con su equipo 7, Naruto se da de cuenta que hay un nuevo integrante, diciendo con una sonrisa que él era su reemplazo, Sai responde que protegerá el vínculo que hay entre Naruto y Sasuke, esa es su misión, Naruto le dice a Sai que no le logrará hacer ningún rasguño con su patético poder, Yamato le dice a Naruto en voz alta que ellos vinieron a llevar a Naruto a su hogar, pero si Naruto no lo acepta lo llevarán a la fuerza, activando Yamato su elemento madera, Sakura estando un poco emocionada al ver a Naruto, Sakura le dice que regrese con ellos a su hogar, Naruto queda mirando a Sakura, y le dice que no se había dado de cuenta que Sakura estaba allí, dejando a Sakura un poco atontada, Sasuke Uchiha le dice a Naruto que ha cambiado mucho, en ese momento Naruto se enoja, respondiéndole a Sasuke, que el cambio por culpa de su propia aldea, que siendo solo un niño lo trataron como un monstruo, así que Naruto se convirtió en monstruo.